hola queridas amigas bienvenidas a un nuevo programa de resplandece feliz de compartir contigo este tiempo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en instagram resplandece imd y allí puedes consultar también en el perfil el link que te lleva a ver todos nuestros programas no olvides también recomendarnos con tus amigas y puedes seguirnos en las redes de la iglesia manantial de dios en instagram facebook y youtube nuestro minuto de oración hoy queremos invitarte a orar a pedir a dios por esa provisión sobrenatural que todos nosotros necesitamos amado señor tú eres el dueño y soberano de todo queremos pedirte de manera especial señor que tú que conoces la necesidad de cada uno seas tu padre propicio a esa necesidad y hoy por la fe lo creemos señor que tú le das a cada uno lo que necesita oramos señor por milagros oramos por provisión sobrenatural que vengan que venga ese salario esas oportunidades de negocios que seas tú señor poniendo el pan en nuestra mesa gracias señor porque hoy por la fe declaramos que son multiplicadas los las fuentes de provisión los ingresos aún los clientes y los negocios en el nombre de jesús amén los hijos son un regalo del señor son una recompensa de su parte los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero salmo 127 3 y 4 y nuestra pregunta para hoy es cómo cuidamos ese regalo maravilloso que dios nos entregó nuestros hijos para responder esta pregunta acompáñenme a recibir a nuestra invitada especial de hoy y ve reina nuestra directora del ministerio de manantial kits de manantial estamos felices de tenerte aquí y de gracias gracias a ustedes por haberme invitado estoy muy feliz de estar acá también con ustedes que chévere y ve cómo nosotros los padres logramos que esas flechas esos regalos que dios nos entregó lleguen al blanco den al blanco y cumplan el propósito que dios estableció en nuestros hijos bueno como usted acaba como acabamos de ver el versículo salmo 127 y donde dice que dios nos ha llamado a nosotros como padres a hacer esos guerreros valientes y un guerrero valiente hace tres cosas con esas flechas lo primero que hace es que la talla y cómo tallamos esas flechas esas flechas las tallamos nosotros cuidando a nuestros niños a la luz de la palabra enseñándoles los valores los principios que están en la palabra de dios no guiándonos a través de lo que dice la sociedad lo que dice el mundo segundo nosotros como estos guerreros debemos direccionar esa flecha la palabra del señor nos dice en El coberto 22-6 instruir al niño sus caminos y aún cuando fuere viejo nunca se apartara de ellos también nos dice que la palabra del señor es como esa lámpara que nos alumbra el camino Entonces, nosotros tenemos que direccionar a nuestros hijos a la movilidad panada y finalmente debemos cuidar esas flechas. ¿Y cómo las cuidamos? Con nuestro ejemplo. Yo no puedo decir algo, enseñarle a mi hijo algo y no hacerlo yo. Entonces, el niño siempre va a seguir al papá, va a seguir al adulto, entonces tenemos que nosotros enseñarles a él, pero con nuestro ejemplo, no solo leírles una palabra, sino que con nuestro ejemplo nosotros enseñamos a esos pequeños a que sean esas flechas en las manos de esos guerreros que somos nosotros. ¡Qué chévere, Ibe! ¿Por qué será que Dios nos llama guerreros? Bueno, realmente un guerrero libra cada día una batalla. Nosotros con nuestros hijos, pasar del tiempo en una batalla, que vamos a ir librando edad tras edad, temporada tras temporada, nosotros vamos a librar batallas con ellos y por eso Dios nos llama guerreros y no solo guerreros, guerreros valientes. Pero qué lindo, me gusta cómo Dios nos muestra y dice que somos guerreros que portamos, que cargamos, que somos los encargados de cuidar esas flechas. Entonces, yo me imagino como esa escena en donde ese guerrero está librando batallas cada día, pero él está cuidando su flecha, o sea, las lleva a la guerra, pero él las protege, pero él está cuidándolas, ¿sí? Y a la vez los está entrenando. También la palabra nos dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. Entonces, cuidar esa flecha también es no exasperar. Es conocer quién le agrada, cómo aprende, conocer cuál es su lenguaje de amor. No todos los niños, o no todos nosotros, tenemos un mismo lenguaje de amor. Entonces, cuando estamos pequeños, también debemos tener en cuenta que cada niño aprende diferente, cada niño siente el amor diferente. Al cuidarlos, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo mi hijo siente el amor mío, así el mismo barata el niño a decir cómo siente el amor de Dios, cómo lo va a sentir y vemos el día su forma de su mamá que tiene pendiente eso. Por ejemplo, hay niños que les gustan los detalles, hay otros que les gusta el tiempo de calidad, a otros las palabras. A otros les gustan las palabras de afirmación. Entonces, como padres estamos llamados a eso, a conocer este lenguaje de amor. Y cada día, cada temporada, nosotros haciendo eso. ¿Para qué? Para que esos niños vayan creciendo y también ellos quieran ser esos guerreros que hoy somos nosotros. Pero qué lindo algo que tú decías de cómo se talla esa flecha, y es que mi hijo no va a poder aprender solo porque yo se lo diga. O sea, él está viendo. O sea, que él está aprendiendo del ejemplo. Exactamente. Entonces, como papás estamos llamados, padres, ustedes allá y nosotros estamos llamados, a que lo que estamos predicando, también nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Que ellos vean que realmente lo que yo estoy diciendo, lo estoy haciendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo voy a, por ejemplo, si voy a decirle a mi hijo, mira, tú no puedes pelear con tu amiguito. ¿Sí? Porque hay un pasaje muy bonito que me gusta enseñarle a los niños, y es cuando vayan a llevar tu ofrenda, si estás ofendido con alguien, ve y vine, y luego vas y llevas tu ofrenda. Entonces, yo no le puedo decir a mis niños que vayan a llevar tu ofrenda, que vayan a la iglesia como ofrenda, porque nos vamos a la iglesia como ofrenda, y voy a estar peleando con mi esposo. Ok. Yo tengo que pedir perdón primero, y luego sí voy, y llevo mi ofrenda, o me ofrezco yo, en sacrificio y una alabanza en mi iglesia. Ay, que... Y de cuando tú nos hablas de no exasperar a los hijos, ¿qué cosas exasperan a nuestros hijos? ¿Qué cosas exasperan? Por ejemplo, cuando ellos sienten que hay un castigo impuesto, eso no les gusta, eso se pone muy, se enoja muchísimo. Cuando, por ejemplo, te están hablando, y tú no le escuchas, o no lo miras. Cuando, por ejemplo, también nosotros queremos que él haga algo, que haga algo rápido, y dicen, pero ya, ya, y justamente se desató. Eso es esas cosas. Entonces, es mejor acercarnos a ellos, preguntarle qué tienen, qué sientes, por qué esa actitud, y sí, ya luego escucharlo y atender a esa necesidad que el niño en ese momento tiene, ¿sí? Porque tal vez esté exasperado porque algo nosotros le dijimos que a él no le gusta, entonces preguntarle, ¿sí? ¿Por qué está? ¿Qué emoción siente? ¿Qué está sintiendo en ese momento? Y ayudarle, así podemos ahí aprovechar y predicarle, no como predicar aquí en la iglesia, o en algún lugar, sino enseñarle, aprovechar cada instante de nuestra vida con nuestros hijos, es una oportunidad para enseñarle en la palabra a Dios. Qué lindo. Y ve, y en esas promesas que todos los días nosotros podemos declarar sobre los niños, ¿qué nos recomiendas tú? No sé, un devocional en familia, oración a la hora de la comida, o de pronto, lo que tú nos decías, que en cada instante estemos recordando la palabra y enseñando. Cada situación, cada experiencia que tienen ellos es una oportunidad para nosotros enseñarles los valores a la vida de la palabra. Entonces, sí es bueno tener estos devocionales en esos tiempos con ellos, es bueno leerle las palabras de Dios, contarle las historias, pero también, como aprendí en estos días, llevar ese mundo, ese mundo concreto del niño al mundo de la palabra de Dios, que es bastante abstracto, lo dejo hacer con cuentos, con historietas de la vida real y después descargarlo a la razón de la palabra de Dios. Entonces, es bueno tener esos tiempos con ellos, sí es muy bueno. También, es bueno que ellos asistan a la iglesia o se conecten a la iglesia porque la iglesia también tiene cosas para enseñar a nuestros niños. Muy bien. Entonces, yo no sé si queremos, quiere que declaremos. Sí, vamos a declarar esas promesas sobre nuestros hijos y te invito, Ibe, a este tiempo de yo declaro y tú que nos estás viendo, que estás aquí con nosotros, también te invito para que puedas declarar estas promesas sobre tus hijos. Entonces, vamos a declarar primero sobre los días de los padres. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús y de la palabra ahora mismo, Padre, que cada persona, cada mujer, cada hombre que está conectado hoy, escuchando, Señor, estas enseñanzas, tú le des a fuerza, Señor, de ese guerrero valiente que pueda, Señor, lanzar esas flechas lo más lejos posible, Dios, lo más lejos, más que él, y se pide en el nombre de Jesús también que es su guardia en la casa de Dios, y hoy declaramos sobre él, y que ella conmigo, yo declaro que el hijo va hacia adelante, que va hacia atrás, que va hacia arriba, que va hacia abajo, que es un niño conforme al corazón de Dios, que ama la palabra de Dios, que el mundo de la palabra de Dios, que ama estar en su casa, que ama todo lo que tú le has regalado, además de eso, que es un niño de Dios, que va a crecer en la vida, en sabiduría, y en el conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús, Amén. Y ve, gracias por estar con nosotros, por estas enseñanzas maravillosas que nos das, y sobre todo por esto de tu corazón para ministrar también a las mamitas, a los papitos y a todos los niños. Gracias a ustedes y gracias a todos ustedes por haberme invitado a por haber estado acá conmigo y con la pastora. Ana Milena, muchas gracias por estar con nosotros. Y llegamos al final de nuestro programa, no sin antes enseñarte nuestros recomendados de esta semana. Hoy puedes leer cómo desarrollar el temperamento de su hijo, de Beverly Lajay, y Mujer Segura de Sí Misma, de Joyce Meyer. Gracias por estar con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.